... ¡No hay diabo, güey! ¡No hay diabo! ¡Vamos, misías! ¡Vamos, misías! ¡Vamos, caballo, caballo! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Ven, ven! ¡Mira que está el tercero, vén! ¡Pobre juez! Para llegar el tiempo hay que ver porque tenemos que ver cómo se va para allá los balanzas. ¡Vamos, vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Date Rey que va a entrar! ¡Van a entrar! ¡Dile que va a entrar! ¡Van a entrar! ¡Vame a entrar! ¡Van a entrar! ¡Van a entrar! ¡Vamos! 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 El cambio, negro, que no perdemos por eso. ¡Eh, sacó! ¡Salud! El cambio, vienes al cambio. ¡Jorge! ¡Usa ida para Jorge! ¡Humbo! ¡Humbo! ¡Jorge! ¡Humbo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!